Bueno, pues nada, primero que nada queremos dar las gracias a todos los que os habéis congregado hoy aquí. Como sabéis, para los andalucistas el 4 de diciembre es el Día Nacional de Andalucía, es la fiesta de los andaluces porque además tiene una carga importante de reivindicación que si todos recordamos aquel 4 de diciembre de 1977, pues el pueblo andaluz salió a la calle a decir que no éramos menos que el resto de territorio. A partir de ahí, bueno, pues finalmente se decidió que el día de festejo de Andalucía fuese el 28 de febrero, que era el día que en realidad se había elegido para ir a las urnas, quitando esa carga reivindicativa al pueblo andaluz, pero que en definitiva entendemos que tiene que ser muy necesaria que sigamos teniendo esa carga de reivindicación porque el pueblo andaluz necesita levantarse y reivindicar todo aquello que en derecho les corresponde. La verdad que para nosotros hoy tiene otra carga también bastante importante y es que nos encontremos en este acto que inicialmente estaba preparado pues para que lo llevásemos a cabo dentro de nuestra sede como celebración, como digo, del Día de Andalucía, pero finalmente, bueno, pues una propuesta que desde Andalucía por sí trasladamos al Pleno de septiembre del 19, que era pues que Conil contase con una estatua como la que tenemos aquí, en este caso con el busto del padre de la patria andaluza, de Blas Infante. Y la verdad es que, bueno, para nosotros es tremendamente importante pues que esa moción que fue aprobada por el Pleno de Conil, como digo, en septiembre del 19, pues se haya hecho realidad y hoy pues se haya inaugurado esta estatua que para nosotros, como digo, es bastante, bastante importante. Voy a dar lectura a un pequeño, bueno, manifiesto por el Día de Andalucía, si me lo permitís, y ya luego doy paso al resto de compañeros. Bueno, pues muy buenas noches a todos. El 4 de diciembre es una fecha, como he dicho antes, señalada para el nacionalismo andaluz. Una conmemoración clave, que además está cargada de sentimientos, significados para lo que los andaluzas y los andaluces somos hoy día, por todo lo que hemos logrado, pero también, sobre todo, por todo lo que aún nos queda por alcanzar. El camino que Andalucía recorre en la historia nos habla pues de riqueza cultural, de pluralidad, de diversidad, pero no podemos olvidar lo que somos, de dónde venimos y lo más importante, preguntarnos a dónde vamos. Por ello es imprescindible, en días como hoy, hacer una pausa, un alto en el camino y llamar a la reflexión sobre qué significa hoy ser andaluz, qué significa hoy ser andaluza. En este camino es vital conocer qué significa este 4 de diciembre y por qué Andalucía debe enmarcar este día en el calendario pues con un broche de oro. Para empezar voy a hacer una breve contextualización y, bueno, actualmente Andalucía se configura como una autonomía reconocida como nacionalidad histórica, algo que, como digo, costó mucho, mucho conseguir. Esto es con una identidad propia y diferenciada. Ser andaluz es ser diferente. Tenemos nuestros rasgos propios, nuestras costumbres, expresiones, habla, nuestra historia, nuestra identidad. Para Andalucía por sí, con él fundamentalmente hoy, es todo un honor que nuestro ayuntamiento, como digo, haya inaugurado el busto a Blas Infante, considerado hoy como el padre de la patria andaluza y del andalucismo moderno. Es necesario que nuestras vecinas, que nuestros vecinos, conozcan su figura y sepan apreciar lo que hizo Blas Infante por el desarrollo y la progresiva conciencia del Estado social y político de Andalucía. Durante la Segunda República, el movimiento andalucista se vigorizó y gozó de un verdadero fortalecimiento. En el 33, Blas Infante elaboró nuestro himno, el que actualmente tenemos. Y el 11 de agosto del 36, es fusilado en la carretera de Carmona por los sublevados por considerarse su persona una amenaza. No tuvo ningún juicio, no hubo ningún proceso, sencillamente le mataron por defender una Andalucía más avanzada, más justa y más solidaria. Tras 40 años de dictadura, el andalucismo durmió y con la muerte de Franco, en el 75, se abrió el difícil proceso de transición a la democracia. El sentimiento andalucista parecía haberse disuelto y olvidado, habiendo sido aparentemente sepultado tras 40 años de dictadura. Se daba por desaparecido. La transición reabrió el debate autonómico y los diferentes territorios que configuran el Estado español podían constituirse como comunidades autónomas mediante dos artículos de la Constitución, o el 143 o el 151, siendo las susceptibles de acogerse al segundo, las que gozaran de mayor autogobierno desde el principio. Aunque también debían cumplir condiciones más estrictas. La intención de que Andalucía se aplicase el 143 en lugar del 151 levantó la indignación del pueblo andaluz. Y ese 4 de diciembre del 77, todo cambió. Una comisión de parlamentarios andaluces se reúnen en fechas previas para estudiar las bases del Estatuto de Autonomía. Y el 4 de diciembre, casi dos millones de andaluces y andaluzas salieron a la calle a reivindicar muchos de forma espontánea, portando banderas verdiblanca y convirtiéndose en la mayor manifestación del país desde la Segunda República. Y desmontando el paso del argumento de aquellos que decían que Andalucía no tenía conciencia de territorio, aquel 4 de diciembre, Andalucía demostró estar dispuesta a ocupar su lugar, a exigir el respeto por su identidad, que merece y que nunca debió ser cuestionado ni cuestionable. En este día tampoco podemos olvidar a Manuel José García Caparroz, que recibió un disparo en esta manifestación por la Policía Armada mientras ondeaba nuestra bandera, su delito enarbolar la bandera verdiblanca. Y es por estas razones que hemos expuesto por las que los andalucistas reivindicamos el 4 de diciembre como un día crucial para nuestra historia más reciente. Es el día en que Andalucía se levantó y exigió ser tratada con respeto. Es el día en que España entera vio como las calles, las ciudades, se tiñeron de verde y de blanco. Es el día en que la sangre, tristemente, de un joven andaluz fue derramada por cortar nuestra bandera. Es el día que dijimos que somos andaluzes y estamos orgullosos de este bloc, callando a aquellos que dudaban e incluso ridiculizaban nuestra identidad. Por último, y ya para finalizar en este caso este documento, no podemos permitir olvidar quiénes somos y por qué hemos llegado hasta aquí. Nosotros lo recordaremos las veces que sea necesario. Ha costado un trabajo inconmensurable alcanzarlo y queda mucho por hacer. Por eso pido, andaluces, levantados, reivindicar lo que en derecho nos corresponde. Este es el manifiesto, que en este caso teníamos preparado. Y ahora también queremos aprovechar este acto. En este caso voy a dar paso a mis compañeros de la coordinadora, porque ellos han decidido preparar en este caso también una pequeña lectura, que voy a pasar ahora para la palabra, en este caso al compañero de comunicación de la coordinadora local, en este caso José Ramón, que él os va a hacer una pequeña introducción y os va a comentar un poco sobre lo que pretendemos en el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas y también a los medios por tener a bien, acompañarnos esta tarde. Y, bueno, como responsable de comunicación de la coordinadora local de Andalucía por Cico Nil, pues es un gran orgullo poder estar aquí hoy. Hoy, un 4 de diciembre, que es más especial a un sicabe. Por ser un día clave y porque por fin homenajeamos en Conil al padre de la patria andaluza como se merece. El 4 de diciembre es un día clave, marcado en el calendario de todas aquellas personas que nos sentimos andalucistas. Pues fue un 4 de diciembre cuando se produjo un movimiento de masa reivindicativo andaluz que dio lugar al andalucismo actual, dejando claro a aquellos que nos cuestionaban que nuestra identidad era auténtica y genuina. Que teníamos genios. Ese genio que decimos que tenemos, el genio andaluz. Ese genio andaluz que Blas Infante, en el ideal andaluz, define y califica como optimista y alegre, pero también apasionado y rebelde cuando hace falta. Ese genio andaluz que hizo que por una vez, por una sola vez, España entera callase y mirase con respeto al sur del sur y reverenciara Andalucía. Pues tenemos que recordar ese genio, tenemos que recordarlo y tenemos que recuperarlo. Básicamente porque lo tenemos, porque está ahí, existe. Porque el 4 de diciembre no es solamente una fecha en un calendario, es un símbolo, es una muestra. Y en gran parte se lo debemos a él, a Blas Infante, al padre de la patria andaluza. Los andaluzistas en Conil hemos luchado para que este monumento se materializase, para que fuese una realidad que hoy por hoy podemos decir que lo es. Tenemos la plaza Blas Infante, pero sin su imagen quedaba incompleta. A partir de hoy, los conileños, las conileñas y los visitantes conoceremos un poco mejor su figura y también su mensaje. La figura y el mensaje de un hombre que luchó por que Andalucía, su tierra, fuera más fuerte, más justa y más próspera. Y por buscar esa justicia y esa prosperidad para su propia tierra, fue asesinado. Los fascistas acabaron con su vida en la noche, mientras Blas Infante gritaba ¡Viva Andalucía libre! Pero lo que no sabían o no eran capaces de entender sus asesinos es que se puede matar a un hombre, pero no se puede matar a una idea. Porque le asesinaron, pero no pudieron callarle. Y es por eso, y muestra de ello, que hoy, nosotros y nosotras, aquí, hoy y ahora, gritamos ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva! Muchas gracias. Bueno, pues en segundo lugar, y no por ello, menos importante a lo que acabo de decir, con motivo de este 4 de diciembre y de la reivindicación histórica que desde Andalucía por sí hacemos del nacionalismo andaluz y de la búsqueda del progreso y la mejora de nuestra tierra, queremos realizar esta reivindicación homenajeando a la persona que para nosotros, hoy por hoy, en nuestra localidad, para nosotros, mejor representa aquellos valores que el andalucismo necesita. Porque a fin de cuentas, Andalucía son sus gentes, aquellos y aquellas que luchamos y peleamos por que Andalucía mejore y progrese. Nos referimos a una persona que tradicionalmente ha luchado a capa y espada con uñas y dientes por la mejora de su municipio y de Andalucía, yendo a donde haga falta para defender ese principio de que nuestra tierra no puede ser peor que otra ni nunca peor tratada. Una persona que siempre ha buscado el bienestar, la mejora y el progreso y además lo ha hecho siempre sin afán de lucro, sin pedir nada a cambio, desde el respeto, desde la generosidad. Alguien que siempre ha apostado por el desarrollo de su tierra y muy pocos o nadie puede decir aquí que ha estado al pie del cañón durante más de 25 años sin recibir ni un duro a cambio. Nos referimos como muchos ya habréis adivinado a Manuel Faradorta. Bueno, pues para nosotros y nosotras muchos más o menos recién llegados, otros y otras no tanto, Manuel representa muchos de los principios que el nacionalismo andaluz significa. Manuel es un hombre que se levanta todos los días antes de que amanezca para ir a trabajar y es lo que ha hecho toda su vida trabajar. Además, lucha incansablemente y así lleva más de 25 años por conseguir la mejora de su tierra, mejorar Conil, mejorar Cádiz, mejorar Andalucía y Manuel lo ha hecho siempre sin esperar nada a cambio. lo ha hecho desde la más sincera generosidad, desde el respeto y desde el diálogo y lo ha hecho, como digo, sin cobrar ni un céntimo, con la única motivación de que su tierra tenga un mejor futuro. ¿Cuántos podemos decir eso? Creo que muy pocos y nadie ha sido tan generoso como Manuel con Conil y con Andalucía y es que eso precisamente es el andalucismo, señores y señoras, la generosidad, luchar, luchar y trabajar. Espera, que ahora se me ha quedado luchando. Gracias. Gracias. Luchar, luchar y trabajar día a día incansablemente para que nuestra autonomía no sea nunca ninguneada ni menospreciada. Nadie ha sido tan generoso como Manuel y tristemente tenemos que decir que en ocasiones se le ha tratado de manera injusta porque a la entrega y al sacrificio que él ha hecho durante más de 25 años se le ha pagado a veces con ninguneo e incluso con faltas de respeto. Por eso hoy desde la coordinadora local de Andalucía por sí con él creemos que es de justicia y de recibo que un día donde se celebra el nacionalismo andaluz personas como él que personifican la entrega a este nacionalismo de manera desinteresada son el mejor ejemplo porque lo ha hecho por un mejor futuro para sus familias para sus amigos para sus paisanos y paisanas. Por eso señores para los andaluzes y las andaluzas esta entrega merece un reconocimiento. Gracias gracias y gracias Manuel. Lo voy a leer un poco emocionado pero yo no me esperaba esto la verdad ustedes me conocen y más los medios saben como estoy pues la coordinadora local de Andalucía por sí de Conis dedica el presente homenaje a don Manuel Zaradolca como muestra a la a la sincero es que no la vista falla ya pero bueno como muestra a sincero y el respeto la admiración y por su férrea defensa de Andalucía y por su encomiable trabajo reivindicativo de una Andalucía fuerte, justa y próspera Manuel es la personificación del orgullo andaluz Andalucía por sí por los pueblos y la humanidad ¡Bravo! Gracias a todos y los presento aquí a la reunión y yo creo particularmente que los andaluces no somos más que nadie pero no somos menos y yo lo he dicho siempre un voto es un poder que le da a alguien y desgraciadamente en Andalucía regalamos el poder se va a Madrid y estamos como estamos intentemos lucemos y yo a todos los nuevos que han entrado lo único que le propongo es intentar llegar a la igualdad con todos los pueblos más ricos de España porque nos lo merecemos los andaluces los gaditanos y los conileños muchas gracias ¡Viva Andalucía! ¡Viva! Bueno, pues muchas gracias a los amigos por comparecer aquí ahora vamos a continuar en nuestra sede porque teníamos programada una zambombada pero en principio la anulamos porque entendíamos que por el tema sanitario no era lo más indicado pero sí vamos a pasar ahora a la sede y vamos a tener una pequeña convivencia entre los militantes y simpatizantes y nada todos los que queráis pues estáis invitados a pasar por aquí muchísimas gracias por venir ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos!